Ten cuidado, Steve. No te preocupes. ¿La bodega está en la dirección que Stigler nos dio? Sí, señor. En el puerto. Planean llevarse Stigler en un submarino. Los guardacostas han seguido a uno que ha merodeado por días. Lo siento, Diana. Mejor quédate. Esto es muy arriesgado. Sí, señor. No, no, no. No, no.